Chicos, hoy vamos a traer de regreso algunas de las funciones que tenían nuestros teléfonos y que ahora ya no vienen, a pesar que estamos en teléfonos de la gama alta. Como ustedes pueden ver, yo aquí estoy con el Xiaomi 12 Pro, el teléfono más tope de gama de Xiaomi en el mercado global. Y cuando yo ingreso aquí a las funciones especiales o a las funciones adicionales, aquí en ajustes adicionales, no encuentro por ningún lado el limpiador de altavoz. No viene esta función e incluso en el teléfono más tope de gama de Xiaomi en el mercado global. E incluso si yo ingreso aquí a funciones especiales, tampoco me aparece esa opción. Entonces, ¿quieres traerlo de regreso a estas y cinco funciones más? No te muevas que empezamos rápidamente. E iniciamos entonces con este video. Como ustedes pueden ver, aquí estoy con el Xiaomi 12 Pro. Y aquí también tengo al Redmi Note 8 Pro, un teléfono al cual quiero bastante. Y vamos a ingresar aquí también a las funciones adicionales, a los ajustes adicionales. Y aquí tampoco me aparece el limpiador de altavoz. Como ustedes pueden ver, no me aparece el limpiador de altavoz. Pero lo que sí vamos a hacer, chicos, ahora es algo bastante interesante. Es que vamos a ingresar a esta app que he encontrado y vamos a ingresar a la opción que dice aquí MIUI 12.5. Si bien es cierto, dice MIUI 12.5 y no dice MIUI 13, pues estas funciones también funcionan para los teléfonos que tienen MIUI 13. Por ejemplo, este teléfono tiene ya MIUI 13, pero vamos a ingresar aquí a la primera opción. Y esto nos va a permitir acceder a varias de las funciones secretas de nuestro teléfono. Así que con solamente una aplicación vamos a ingresar a todas las funciones con un solo clic. Ya no vamos a estar buscando diferente configuración para cada una de las funciones, sino con una sola aplicación vamos a ingresar a todas. Yo les enseñé con otra aplicación ya, por ejemplo, el MEMC. Esta opción nos permite, chicos, poder tener más fotogramas por segundo. Si hemos grabado o tenemos un video que tiene 20 fotogramas por segundo, 15 fotogramas por segundo, al activar esta función lo que nosotros vamos a tener es alrededor de 30 fotogramas por segundo y eso va a hacer que nuestro video se vea más fluido. De todas maneras, lo que va a hacer este teléfono es tratar de añadir más fotogramas al video y lo que va a suceder también es que nos puede consumir un poco más de batería. Esto es solamente activarlo cuando tengamos un video de baja calidad y queremos que se vea un poco más fluido. Muy bien, esa es la opción 1. Y ahora vamos a la opción 2, el HDR, aquí. Esta opción, ¿qué es lo que nos permite hacer? Cuando nosotros estamos viendo un video un poco antiguo y se vea un poco descolorido, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, se ve bastante oscuro, y queremos que se vea un poco más de color, lo que vamos a tener que hacer es activar esta función. Y de esa manera tu video que es un poco antiguo o que no está bien colorizado, te va a ayudar a tener muy buena colorización. Bastante útil cuando tienes ese tipo de videos y quieres disfrutarlos. Y la siguiente opción es esta, la que dice AI Imagen Enchantment. Ok, ingresamos aquí y lo que nos dice es que mejora la imagen. Lo que va a hacer esta función es que le va a agregar un poco más de nitidez y ya no se va a ver un tanto borroso, sino que se va a ver más nítido, sobre todo cuando hay imágenes o algún tipo de paisaje. Vamos a poder notar mejor nitidez en las imágenes. Al hacer tapa allí, de esa manera vamos a estar agregando esta nueva opción a las fotografías y o videos. Muy bien, vamos a la siguiente. Lo que vamos a hacer ahora es buscar la opción de MIJUI Performance, como podemos ver aquí. Y esta opción chicos, de verdad que nos va a gustar muchísimo, sobre todo para cuando queramos jugar en un teléfono de gama media, de gama baja, y el juego nos demande bastante rendimiento. Lo que vamos a hacer acá en MIJUI Performance es agregar esta opción que dice modo rendimiento. De esta manera cuando nosotros activemos esta opción, el teléfono va a dar prioridad al rendimiento, a la potencia, y eso significa que los juegos van a correr mucho más fluidos o las aplicaciones pesadas van a correr en una mejor autonomía. De todas maneras nos puede consumir un poquito más de batería, pero lo que va a hacer sí es sacarle el máximo provecho al procesador que tengamos en nuestros dispositivos. Así que si a ti te gusta el juego o utilizas aplicaciones bastante pesadas, activa el modo rendimiento e incluso en pruebas de Benchmark hay diferencia entre el modo balanceado y el modo rendimiento. Lo dejaré aquí en modo rendimiento. Vamos a la siguiente. Seguimos deslizando hacia abajo hasta que encontremos Battery Info. Ingresamos aquí chicos y esta opción nos va a dar toda la información de la batería con la salud. Por ejemplo, el estado no está cargando, por supuesto, porque está desconectado del cargador. Tenemos el nivel de batería a 90. Ahí ustedes pueden ver que mi batería efectivamente está en 90%. El nivel de batería es la segunda opción. ¿A cuánto está cargando mi batería? Está cargando al 100%. La salud de la batería es bastante buena. El voltaje, etc. Ahí podemos encontrar toda la información acerca de la batería. Si es que mi batería está buena, si es que carga al 100%, pues sí. Está cargando al 100% y la salud de mi batería es buena. Entonces, espectacular. Retrocedemos y vamos a la siguiente opción. Chicos, esto nos va a ayudar también bastante. Vamos a ingresar a lo que estábamos hablando al inicio, aquí donde dice Clear Speaker. Vamos a ingresar y esta opción lo que nos va a poder hacer es limpiar el altavoz. Si es que cayó agua, ya que este teléfono no es resistente al agua y se ha metido un poco aquí en el altavoz, en el parlante, en el speaker, como lo llames. Entonces, lo que vamos a hacer es activar esta función y como ustedes pueden escuchar, empieza a emitir sonido y a limpiar el altavoz. Y muy bien, ya lo desactive. De esa manera, chicos, nosotros podemos limpiar el altavoz de nuestro teléfono y ya lo vamos a poder tener de vuelta en todos los dispositivos. Así que es bastante sencillo. Fersabala, ¿cómo tengo esta aplicación que tú has ingresado? Es bastante sencillo, chicos. Ya saben, les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción del video. Solamente vamos a tener que ingresar al link que les dejo aquí abajo. A ustedes les va a ingresar de manera directa. Les va a salir de esta manera. Esperen que cargue. Aquí está. FN Secretas Fersabala. Solamente lo vamos a tener que descargar de esta manera. Esperamos que descargue. Solo son 4 megas, así que es bastante pequeña esta aplicación. No se preocupen. Ahí estoy haciendo todos los pasos en vivo para que ustedes vean que yo estoy instalando esta aplicación. Este es el nombre. Solo lo damos aquí en Instalar. Recuerden, chicos, que yo también lo he instalado aquí en mi teléfono personal. Eso significa que no hay ningún riesgo, no hay ningún problema. Así como ustedes lo instalan en su teléfono personal, yo también lo hago. Y luego también hago las pruebas en teléfonos de gama media para que puedan ser funcionables o funcionales para cada uno de ustedes. Aquí le damos en OK y eso sería todo. El resto de pasos ya lo han visto en el video. Y si les gustó, no olviden darle manito arriba. Suscríbanse en el botoncito de aquí abajo o aquí al costado. Y nos vemos la próxima. Recuerda, es Fersabala.